Desde que las obras de rehabilitación del antiguo Hospital Provincial llegasen a su fin, ha pasado ya casi un año y ya por fin se vislumbra la futura apertura del Museo del Realismo Español en este último trimestre de 2023. Un espacio cultural que tendrá más de 200 piezas entre pinturas y esculturas de artistas españoles como Sorolla, Zuluaga, Julio Romero de Torres, Antonio López o Andrés García Ibáñez y que además espera ser inaugurado por los Reyes de España. Hemos dado los últimos pasos para abrir muy pronto el que será el único Museo del Realismo Español Contemporáneo de toda España. Desde luego una gran referencia cultural en el ámbito internacional que va a atraer a numerosos visitantes turistas a nuestra provincia y a la capital donde está el Hospital Provincial precisamente buscando la mejora cultural de la provincia de Almería. Hemos aprobado los precios públicos que van a basar el día a día de este museo y por tanto los últimos trámites para la pronta apertura de este museo tan importante para nuestra provincia. La entrada general a este Museo del Realismo costará 5 euros, según ha acordado la Diputación Provincial, la entidad que tutelará este espacio. Con ella se podrá acceder a la colección permanente y a las exposiciones temporales durante todo un día. La entrada será gratis para menores de 16 y mayores de 65 años, estudiantes entre 16 y 25 años con el carné en vigor y el personal docente, mientras que los domingos será gratuita para el público general.